Tengo un proyecto de sexcoaching, se trata de educar o reeducar en creencias limitantes a las personas para que tengan una sexualidad positiva. Gracias a la experiencia de poder trabajar con niños y sus familias, me he dado cuenta de que lo que realmente me gusta es poder ayudarles desde otra perspectiva. Por eso quiero crear un espacio donde las familias puedan venir, ayudarles ante todas sus dudas, sus angústias. Sóc mestra reconvertida en blogger, en un proyecto educativo, y estoy a la Innovadona porque me interesa crecer, conocer gente. Comento una empresa vinculada a todo el tema de dar soluciones en fabricación de grifería en los diferentes proyectos, tanto de hoteles como residenciales. Y lo que hago es buscar los productos, fabricar grifería y cosas muy específicas para dar la solución a todo tipo de arquitectos, ingenieros y dar servicio personalizado. Aquests són alguns dels projectes empresarials innovadors que dones emprenedores han presentat al programa Innovadona per rebre suport i millorar el seu projecte. Per potenciar el seu talent i, sobretot, també per crear xarxa entre elles. Treballen, a més, habilitats personals i, sobretot, també competències professionals. Es importante que nos formemos, que creamos en nuestros activos como mujeres. Somos innovadoras, aunque nadie nos lo diga. Tenemos un espíritu de equipo muy grande, somos muy empáticas y assertivas. Y estos activos los tenemos intrínsecos como mujeres. Tenemos que aprender a explotarlos y explotar realmente nuestras capacidades, nuestras aptitudes y, sobre todo, apelar a nuestras emociones como mujeres para posicionarnos dentro del espectro del liderazgo femenino como verdaderos referentes. Innovadona està enfocada a dones emprenedores que tenen una idea de negoci i volen posar-lo en marxa. Per mitjà de diferents sessions formatives, les candidates rebran habilitats i recursos motivadors per atrevir-se a fer realitat els seus somnis. Per mitjà de diferents sessions formatives per atrevir-se a fer realitat els seus somnis.